Este es un convenio que estamos llevando a cabo con el Club de Pescadores y de hecho, se pasa, agradecemos por la predisposición del club donde, bueno, entre ambas instituciones vamos a empezar a hablar con lo que es el basque con el basque en nuestra filial, acá de la mano de Enzo que ya hace mucho tiempo nos está insistiendo en hablar con basque y bueno, la verdad que nos pareció una idea muy linda, muy distinta a lo que nosotros normalmente hacemos que por ahí es mucho fútbol o futsal y bueno, creímos que el basque que también es un deporte muy importante acá en la ciudad así que bueno, nos gustó mucho la idea, él se encargó de contactarse con la gente vuelvo a decir que muy amablemente no ha recibido acá el Club de Pescadores así que bueno, invitando a la gente a que se sumen a esta nueva disciplina que si teníamos poco antes, bueno, ahora le vamos a incorporar esta disciplina que nos gusta tanto que es el basque así que bueno, nada, ellos van a contar un poquito la parte deportiva como quien diría, para hacer la invitación a la gente a que se sumen que creo que van a ser niños, van a ser grandes y creo que van a ser mamis también El aporte que nosotros hacemos es el aporte logístico del espacio del lugar contamos con, aparte de lo que es la cancha bueno, tenemos vestuario con agua caliente a 24 horas del día donde los chicos se pueden bañar, vestir, todo muy cercano acá a lo que es la cancha de basque y distintas cosas que pueden disfrutar ellos también y el aporte que va a ser en este caso la filial porque como es un convenio, una parte y una parte los chicos que van a venir a practicar el deporte a la vez se van a asociar los que ya no sean socios se van a asociar al club entonces también es un beneficio por esa cuota social que va a empezar a ingresar para nuestra institución y además el deporte no solo se va a practicar con chicos de la filial sino que también nuestros socios van a poder practicar y van a poder jugar a nombre de la filial por supuesto pero van a ser chicos de nuestra institución Está principalmente destinado a chicos de entre 9 y 12 años las categorías serían lo que se considera pre-mini, mini 9 y 10 pre-mini, 11 y 12 mini y un grupo de por sí va a ser mixto eso es muy importante porque va a estar abierto tanto como para nenes o nenas va a estar abierto a todos y un grupo de mami basque, como decía Freddy para aquellas chicas que alguna vez jugaron después dejaron, quieren empezar a aprender ahora entonces van a tener esa posibilidad para integrar también a la mujer lo que es el club, las actividades del club y a lo que es el deporte porque mucha gente por ahí no se anima porque no tiene un lugar o porque cree que tiene que saber jugar para empezar y no, acá tienen todas las puertas abiertas para que vengan a desarrollarse así que desde ya muy agradecido al club de pescadores ¿Ya tienen pensado cuando empiezan a practicar? ¿Alguna práctica? El comienzo oficial va a ser el lunes 1 de julio el lunes 1 de julio es la primera práctica oficial ya, concreto ahora tenemos ahí una pre-inscripción porque tenemos que ver con qué cantidad de chicos y chicas contamos pero eso lo vamos a organizar ya en la próxima semana el 1 de julio, 6 de la tarde primera práctica de la pre-mini de la filial de River con los gobiernos Gracias.